RECORDANDO A JARLO LLEVOTE EN LA CARTERA HOY PERDÍ LOS EPEBELOS SE ME PERDIÓ LA CARTERA YA NO TENGO MÁS DINERO YA NO TENGO MÁS DINERO SE ME PERDIÓ LA CARTERA ESO QUE UN ASPIRITISTA ME MANDÓ UN BAÑO DE PLANTA CON GAJO DE MANO SANTA OYE, GOTA DE AGUA BENDITA SI ME PERDIÓ LA CARTERA YA NO TENGO MÁS DINERO YA NO TENGO MÁS DINERO ME PERDIÓ LA CARTERA CUANDO SALE DE LA CASA CON EL DÍA REVIDADO LO QUE VA A PASAR LE PASA ALQUE DE GUIABA BALADAO SI ME PERDIÓ LA CARTERA YA NO TENGO MÁS DINERO YA NO TENGO MÁS DINERO SI ME PERDIÓ LA CARTERA SEÑORAS Y SEÑORES EN LAS TEGLAS RICK GONZÁLEZ DIMELO RICK TECHNOLO MADUS TECHNOLO 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 Gracias por ver el video. 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 Yo no sé cómo es ese amor que tú me das. Yo no sé cómo es ese amor que tú me das. Ese amor que tú me darás. Do it, P.D. Ese amor que tú me das. Timmy Flash. Ese amor que tú me das. María. María. Ese amor que tú me das. María. Ese amor que tú me das. María. María. Ese amor que tú me das. María. Ese amor que tú me das. María. 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 Y yo te quiero todavía. Ese amor que tú me das. María. María. Y yo te quiero todavía. Ese amor que tú me das. María. Ese amor que tú me das. Y aunque tengo un amor tan grande para darte. Este amor es inmenso. Es para ti, ti, ti Ese amor que tú me la das María, ese amor que tú me la das De ti se toma chocolate, paga lo que debe Yo, 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 yo Te quiero a ti, Mercedes Ese amor que tú me la das María, ese amor que tú me la das Ven para que baile Goce con su buenito Con su buenito de mi vida Mi corazoncito Ese amor que tú me la das Para Panamá y Colombia Estos amigos de todos En Puerto Rico yo te vi Con el pianista, ti, yo, oíste Y ahora con ustedes Elin Servigo ¡Tiro Servigo! ¡Tiro Servigo! ¡Vio Língo! ¡Vio Língo! Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Pero me cuesta un enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Esa negra linda cámara que me dio mi longo Esa negra santa cámara que me dio mi longo Lo más que me gusta es la cosita, ella cosita Lo más que me gusta es la cosita, ella me cuesta Pero lo más que me gusta es la cosita, ella cosita Lo más que me gusta es la cosita, ella me cuesta Esa negra linda cámara que me dio mi longo Esa negra cámara que me dio mi longo ¡Ahí! 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 ¡Dame suel! ¡Vamos! ¡Ahí! 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 telefónica! Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, ay que yo me la llevo conmigo al monte, tempranita y la miquena, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, pero vine en esa negra como me cocina, yo me como la rampa con esa negra bonita. kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, ay que yo me la he casado sinf morbita, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, ay, pero mira que bonita, que negrita linda, te dio mi a boca, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Fue temprano en la mañana Sí Del Perú Chimpu Callao Jason y Amar Orgullo del Callao Perú Chimpu Callao Y ahora en el bajo Rey Martínez Con el dedo Gordo Orgullo de la República Dominicana Mi Señor Subtitulado por Jnkoil